De la flor de la farina De la flor de la farina De la bromera del fin Se ha picado el tremocador Pepe cala del morfín De la flor de la farina Siempre venía el barrer Siempre venía el barrer Que te enseñarás canzón De la quince de bonita Tama de tus carreros Siempre venía el barrer ¡Santa la parana el boito! ¡Santa la parana el baile! ¡Santa la parana el baile! ¡Santa la parana el baile! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!